cuando termine luego te vuelvo a presentar a ti, ¿no? no, ya entro yo nos presentas desincipado, nada más nada más, si digo en la primera le damos la bienvenida y el micrófono y en que haya continuación entonces me prestas y tú puedes saber cuántos nos están viendo yo me voy a dar cuenta yo voy a estar gracias 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¿Ustedes me dicen? ¿Ya? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Karina Rodríguez. de Frena y coordinadora estatal de Nuevo León y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a esta conferencia tan esperada, México Despierta, con nuestros ponentes, con esta conferencia magistral que nos darán don Pedro Ferriz y don Gilberto Lozano. Cada uno de ellos contará con 20 minutos para su tema. Terminando ambos, vamos a preguntas y respuestas. Ustedes podrán escribir en comentarios en este en vivo, pero anteponer el nombre del ponente que quieras que te dé la respuesta a tu pregunta. Por ejemplo, poner Pedro y poner la pregunta o Gilberto y poner la pregunta. Y vamos a estar enlazándolos para que ellos al finalizar, repito, van a dar respuesta a tu pregunta. Bueno, pues estamos muy emocionados por Pedro Ferriz haber aceptado. La intención era tenerlo aquí en una sede aquí en Nuevo León, pero muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias, Gilberto. Y vamos a dar inicio a esta conferencia tan esperada y les damos pues un aplauso desde donde estemos, cada uno desde su rincón, porque se lo merecen a estos luchadores, a estos activistas que dan todo por recuperar a México de esta dictadura. Bienvenidos sean y les cedo el micrófono a Pedro Ferriz. Adelante, Pedro. Muchas gracias, Karina, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por por estar aquí esta noche con nosotros. Quiero decirles que me emociona muchísimo el poder estar aquí el día de hoy. Y tratar de reflexionar con ustedes algunos de los puntos que preparé para que para que tratemos de entender cuál es el momento que estamos viviendo y qué es lo que nosotros como sociedad podemos hacer para reaccionar ante el momento que estamos viviendo. Lo que lo que lo que quiero hacer es que a mí me ha tocado ver prácticamente 50 años de la vida de México como periodista, como un actor político dentro de la vida nacional, a veces adentro, a veces afuera. Pero siempre he estado involucrado con México. Y en todos estos años he visto gobiernos regulares, otros peores, otros mejorcitos. Y nunca habíamos enfrentado un gobierno de esta naturaleza. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es un gobierno para pobres. Y no quiero decir esto en términos denostativos. Es un gobierno que le habla a los pobres para mantenerlos en la pobreza. Y no tiene una propuesta de valor para sacarlos de ahí. En dos palabras, uno pudiera pensar. ¿Cómo puede haber una mente tan perversa que se dedique en fastidiar al país? Y la respuesta es que la idea de este gobierno es la de mantener al país ahí, porque así el país es mucho más susceptible a ser dominado. Hemos visto tres años de este gobierno y en estos tres años la pobreza extrema se ha ido del 10.2 por ciento al 18.8. La clase media mexicana se ha venido desgajando hacia abajo. Hay en estos tres años más de cinco millones de personas que han perdido de manera temporal o permanente su empleo. Y ustedes dirán, y con toda puntualidad, que se han perdido muchos empleos por el COVID. Y tendrán razón, pero gran parte de lo que hemos visto, desafortunadamente, tiene que ver con el gobierno que ha venido degradándonos. De tal manera que no solamente las propuestas de políticas públicas que se han venido estableciendo han sido pésimas, pésimas, negativas, anticíclicas, anticonstitucionales, sino que también están orientadas a un mayor control, a un mayor dominio y a la pérdida cada vez más acelerada de la institucionalidad de nuestro país. Y si en otro tiempo, en el siglo XX, tuvimos gobiernos de lo que se conocía como el presidencialismo exacerbado, y les hablo de las épocas de Don Plutarco Elías Calles, o les hablo de las épocas de Lázaro Cárdenas del Río, o les hablo de las épocas de Gustavo Díaz Ordaz o de Echeverría, el sexenio marcado por Andrés Manuel López Obrador ha sido, sin duda, uno, seguramente el más, en el que se ha concentrado en mayor medida el poder en el presidente de la república, pero de una manera totalmente atrabiliaria. El presidente ha tomado a las instituciones y una a una las ha venido tomando para sí y para con esto tener el control absoluto de lo que pasa o deja de pasar en el país. Cuando hablamos de la oportunidad que se presentará en abril sobre la posible revocación de mandato, hay un especialista en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que tiene la misión de mandar obuses con un doble objetivo. Por un lado, unificar a los que tienen controlados abajo con un mensaje de soy tan popular, tan bien aceptado, tan positivo para el país que me someto a una posible revocación de mi mandato porque yo me someto a ti, al pueblo de México. Con un engaño absoluto hacia ese que es su sector de la población que dice, es tan sensato este hombre que se está sometiendo a mí para que yo diga si sigue o no sigue en el poder. Quiero decirles que la revocación del mandato en México data de principios del siglo pasado, por ahí de 1908, cuando se empezaron a hacer primeros procesos de revocación, perdón, 1918, dije ocho, de 1918, cuando se empezó a hacer un primer proceso de revocación de mandato en Yucatán, en esa zona del sureste mexicano. Después se hicieron algunos otros movimientos aislados en diferentes puntos de la República Mexicana, pero no fue sino a nivel federal hasta el año pasado cuando se hace el proceso de revocación de mandato a nivel federal para que el presidente de la República fuera, en su caso, revocado de su mandato. Pero ahorita veo esa parte. Ahora, la segunda parte de todo esto, bueno, en otros países del mundo, la revocación de mandato se ha hecho con una práctica de la democracia. Hablo de Suiza, hablo de Alemania, hablo de Estados Unidos, hablo de Canadá, hablo de Francia, hablo de Inglaterra. Y a veces se ha aplicado, a veces con éxito, y la revocación de mandato ha servido en función de algo que todavía tenemos en el país. Y lo que tenemos en el país es el Instituto Nacional Electoral. Pero hay un segundo mensaje que se lanza y que este mensaje es para otro segmento de la población. Somos todos los mexicanos que vamos en contra de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahí el mensaje que se manda es que en el fondo el llamado a la revocación de mandato podría ser una trampa y que en lugar de acabar en una revocación, acabara en una ratificación del mandato. Y este mensaje se manda de una manera tan inteligente porque entonces lo que está logrando es que los que están con López Obrador serán utilizados y si no votan, los van a hacer votar para ratificar el mandato de Andrés Manuel López Obrador. Pero los que estamos en contra de López Obrador nos han hecho confundirnos. Bueno, yo me confundí al principio pensando que la revocación de mandato no era otra cosa más que una celada para que no le entráramos y solamente votaran aquellos que ratificaran a López Obrador. Es decir, que votaran en contra de la revocación. Y entonces ha habido comunicadores y me quiero incluir que llegué a pensar junto con otros que lo siguen pensando que la revocación de mandato es una trampa a la que no debemos acudir. No debemos acudir. Pero me pongo a pensar. Lo he pensado mucho. ¿En dónde estoy mal? Y les voy a decir en dónde creo haber estado mal al principio cuando no creí en la revocación. Yo pensé que la revocación de mandato era una forma para que López Obrador se perpetuara en el poder hasta después del 20-24. Y que en esa trampa caeríamos todos. Pero después me doy cuenta de que pudo haber habido este doble mensaje lanzado por Epigmenio y Barra y toda la rufla de bots y todo esto en internet. Entonces llego a la conclusión de que el ejercicio como tal constitucionalmente se tiene que hacer porque hay un mandato para ello desde el punto de vista constitucional en cambios que se le hicieron a la ley el año pasado. Pero en el momento en que a nosotros la clase consciente del país se le logre confundir revocación con ratificación entonces la idea es no acudir a esa payasada. Pero es exactamente al revés lo que tenemos que hacer. Debemos de acudir. Y les voy a poner un ejercicio que lo podríamos pensar fácilmente. Vamos a pensar que se lanza la iniciativa para la revocación y que todos los mexicanos en edad de votar hartos de este gobierno acudiéramos a las urnas y votáramos hacia la revocación. Tenemos un instrumento uno del que vamos a tener que echar mano y que además todavía podemos decir hasta hoy no sé qué pase de aquí a abril hasta hoy podemos decir que el INE con todos sus defectos es ciudadano. es representativo de lo que los ciudadanos queremos en un movimiento democrático. Se puede. No, no se puede. Yo he sido víctima de algunos de los procesos viciados del INE como la alteración del padrón electoral y cosas de estas que se vivieron en la época de las presidenciales del 2018. pero en este momento el INE enfrentado con el gobierno sería o tendría la obligación de ser más puro que nunca y con esto escrupuloso y con esto certero y si el INE resulta certero y nosotros como mexicanos acudimos a las urnas a votar a favor de revocarlo no habrá manera más que tirando el sistema tirando el sistema para que no saliera un resultado adverso al presidente de la república. O sea si nos ponemos de acuerdo como sociedad podríamos hacer lo que yo pensé por ejemplo en el año 2000 no era posible en el año 2000 acostumbrado a haber vivido todo el siglo pasado la parte que me tocó a mí ver hasta llegar al 2000 cuando llegué al 2000 dije el próximo presidente de la república va a ser Francisco la Bastida y qué fue lo que sucedió que la población salió a votar y no hubo forma de impedir un éxito para un hombre por el que mayoritariamente había votado la población qué puede pasar y además creo que es nuestra última oportunidad qué puede pasar hoy lo que podría suceder es que si nos ponemos de acuerdo como sociedad en abril podremos ir a las urnas a votar para que se vaya el presidente que por cierto será la única oportunidad que tendremos de aquí hasta el 2024 para corregir el sexenio más lamentable que ha tenido México en toda su historia bajo esta idea bajo esta premisa Frena ha venido trabajando y yo ahí sí quiero decirlo Frena no tuvo dudas desde el principio ni la tuvo Gilberto ni la tuvo el consejo rector ni la tuvieron los propios integrantes de Frena yo sí la tuve yo sí la tuve porque pues he conocido muchas de las argucias que se emplean en la vida política para para confundir pero pienso que el confundido resulté yo y hoy les digo exactamente algo diverso a lo que les pude haber dicho hace unos cuantos meses hoy quiero invitar a todo México a que acudamos a la única oportunidad que tenemos para sacar por la vía democrática al presidente de la república por la vía democrática al presidente de la república lo podemos sacar y ahí vienen otros escenarios la gente dice ¿y de qué nos sirve que salga López Obrador si después de todo el próximo presidente sería un hombre hecho a imagen y semejanza en Morena que si fuera Augusto López el secretario de la nación que si fuera el presidente del congreso dependiendo de como la ley lo anticipa después de un cierto tiempo determinado tendría que entrar un interino para terminar con la administración está bien esa es una siguiente etapa pero las batallas políticas se ganan en la arena de los escenarios y el escenario A es quitar al presidente el escenario B vendría después pero por lo pronto si el presidente de la república ha propiciado una crisis en el país nosotros revocándole el mandato propiciaríamos una crisis en el presidente con lo que lo que quiero expresar aquí es que no podemos prever que venga después de quitarlo lo que sí podemos prever es qué podría pasar si no hacemos un esfuerzo para quitarlo pero si lo quitamos en ese momento estamos logrando la primera fase de nuestro objetivo y saben ustedes qué pasaría independientemente de que si es Adán Augusto o si es Ricardo Monreal o si es Olga Sánchez Cordero o si es el presidente de la Suprema Corte el que ustedes quieran le damos un golpe a la cabeza del morenismo porque morena sin el presidente no es nada y si no vamos a poner el escenario que mañana fuera el proceso revocatorio que mañana fuera y que votáramos en mayoría a favor de la revocación qué pasaría pasado mañana lo que pasaría pasado mañana es que independientemente de todo con un resultado adverso al presidente el que recibe el golpe es el statu quo establecido en este régimen y ya después pensaríamos en una siguiente fase pero por lo pronto habría una ventaja cualitativa para el país y esto fortalece la sola caída del presidente fortalecería al ánimo de la población al entusiasmo de la gente por volverse a unir y sacar adelante un movimiento estamos en una época en donde los medios de comunicación nos decimos todo y pareciera que tenemos más limitaciones hoy para comunicarnos entre nosotros que las épocas de la revolución cuando tenemos facebook cuando tenemos zoom cuando tenemos google cuando tenemos todo y aquí lo que nosotros no estamos aprovechando es nuestra capacidad para decirle a todo el mundo aprovechemos hoy y esta es la médula de este asunto aprovechemos hoy que tenemos un instituto nacional electoral autónomo para poder aprovechar este momento en el que se convocará a las urnas para optar por sacarlo después de que salga hablamos pero por lo pronto la invitación que les hago la parte procesal la va a decir Gilberto Lozano en este momento la parte procesal viene ahora pero yo les digo a ustedes desde mi humilde punto de vista yo no puedo entender a México con otros tres años más de un gobierno como este porque la regresión para México será de décadas y les pongo un escenario si López Obrador termina su sexenio el siguiente proceso electoral es muy seguro que gane otra vez Morena si gane otra vez Morena mi pronóstico es que para aquí al año 2026 va a haber en nuestro país una crisis de carácter social que pudiera llevarnos a un enfrentamiento esta es una oportunidad de oro que nos han hecho sentir que es una trampa y de hecho lo es pero la trampa les puede resultar en contra si han cavado un hoyo para que caigamos tenemos la oportunidad de que ese hoyo que cavaron pueda ser para que sea su propia trampa esa es la convocatoria pienso que es muy sencillo lo que estoy tratando de proponerles y lo que les pido lo que les exhorto es que entre todos tengamos la capacidad de pasar la voz a toda la República Mexicana a la gente que nos rodea a la gente con la que trabajamos a nuestra comunidad a través de un esfuerzo particular de cada uno de nosotros en donde lo difundamos en las calles en las fábricas en las escuelas en donde sea y hagamos sentir aprovechemos ahora esta oportunidad única para sacarlo porque con votos lo podemos sacar a la calle después vendrá otra fase pero por lo pronto he de decir públicamente me equivoqué primero pensé que la revocación no valía la pena yo no doy cuenta de que si la aprovechamos estaríamos ante la coyuntura histórica de salvar a nuestro país de las garras del peor populista que ha gobernado América Latina en los últimos tiempos ese es mi mensaje y yo les agradezco mucho el que me hayan puesto esta atención y que si esta reunión sirve para algo la segunda parte de esta reunión es de ustedes ustedes tienen que pasar la voz por el medio que sea empleen el medio que sea para aprovechar lo que históricamente si lo dejamos pasar será una oportunidad histórica que perdamos y con esto podríamos perder al país recuerden somos México y la base de esta plática se llama despierta México despierta y si es que vamos a despertar tenemos que hacerlo con la conciencia con el amor y con el patriotismo les digo otra cosa si queremos cambiar al país no lo vamos a cambiar no haciendo nada esta oportunidad es de oro aprovechémosla muchas gracias y le deseo la palabra a Karina que entiendo ya está listo Gilberto Lozano para hablar con ustedes buenas noches a todos muchas gracias a quien yo considero un hermano a Pedro y que nos hemos respetado en esas diferencias momentáneas que hemos tenido pero siempre compartiendo una visión de México creo que ya hasta he dicho el que el que es muy claro Pedro lo lo verdaderamente lo puso en pedazos para entender cosas que vivimos a lo mejor los jóvenes no lo vivieron cuando nos decían que de nada servía votar por Vicente Fox por hablar de un una época en la historia en donde siempre el lenguaje era un lenguaje derrotista un lenguaje ya perdimos siempre son los mismos y que no tuvimos en ese momento el proceso de sentirnos y resignarnos y cruzarnos de brazos los mexicanos salieron así como salieron en el sismo de México y se apoyaron y se unieron unos a otros más allá que el sistema político que nos maneja así fue en el sismo así fue en aquel aquel aquella etapa de México le llamamos acción patriota a este como que queremos proponerles y que si bien ya tenemos clara la visión y Pedro no la ha establecido despierta México bueno ¿qué haces cuando despiertas? te vas a tomar un café te quedas en la cama revolcándote ¿qué haces? y lo que tratamos de decir es el despertar tiene que tener una acción consecuente y hoy me quiero dirigir no nada más a la gente de frente creo que aquí ya nos tenemos que hablar como mexicanos olvídense de las siglas olvídense de los grupos hemos sido portavoces de un mensaje de que la ciudadanía es la solución de fondo de México hasta ahí las cosas somos muchas organizaciones que buscamos construir ciudadanía porque sentimos que ahí está la solución de fondo de México no se trata de cambiar de amor se trata de dejar de ser esclavos hoy México está siendo invadido por una agenda extranjera para algunos les puede causar simpatía el considerarse que quisieran repetir la historia de Venezuela de Bolivia Ecuador Nicaragua o los dos o los dos cipisapes que ha venido Argentina hoy el gran susto de que este bloque socialismo del siglo 21 está tomando Chile y todo bajo un digamos visión que los cubanos tuvieron para Latinoamérica de convertir con el apoyo de otros países muy poderosos en un bastión que hiciera contrapeso a lo que ellos llaman el capitalismo o neoliberalismo con todos sus errores e imperfecciones pero la vida ha mostrado que esas agendas enriquecen a unos cuantos le dan el poder a unos cuantos pero la gran mayoría la llevan a la visión y nuestra propuesta es clara a la serpiente se le toma de la cabeza y sabemos que es una serpiente sabemos que es una víbora que esta dictadura que López ha emprendido se le han venido sumando sumando pieles de expiristas expanistas expiradistas para ser verdaderamente una gran culebra pero la cabeza es López y así como los grandes cazadores de serpientes hablan de que hay que tomarlo por la cabeza ese es nuestro accionar para este 10 de abril abril 10 tenemos que generar una ola ciudadana una ola ciudadana más allá de las directrices que algunos partidos políticos o casi todos nos encontramos que ya hicieron un pacto el pacto que cuida el privilegio presente y futuro de que cuando tú votas por alguien ahora te aguantas tres o seis años dependiendo del nivel de gobierno del que estemos hablando sin embargo López apostando a que iba a tomar el INE en el año dos mil veintiuno venía en la agenda del foro de Sao Pablo evidentemente la toma del INE lo que es el Consejo Nacional Electoral en Venezuela lo que es el Instituto Nacional del Electorado en Bolivia y esa parte no le salió no le salió hasta el momento en ese sentido amigos hoy nos enfrentamos a que los ciudadanos somos los que nos tenemos que organizar las voces son las de los líderes ciudadanos y el cómo es que surjan todos esos líderes aquí no hay liderazgos jerárquicos esto es muy importante en este cómo cómo hacerlo cómo llegar al 10 de abril aquí no existen jerarquías quiero ser muy claro puede estar en una colonia alguien que surja como líder para llevar esa comunidad a votar porque le ha perdido la confianza a López y sacarlo del poder sacarlo del palacio cortar la cabeza de la vida y a lo mejor no es frena a lo mejor no tiene nada que ver con nosotros simplemente sufrió la pérdida de un hijo porque no tenía medicamento para el cáncer sufrió el maltrato de que la frivolidad con la que le decían que se pusiera cuando tenía COVID o porque lo cambiaron de la policía federal y lo metieron a la guardia bolivariana bajo militares o porque lo atacaron con sus becas estando en el CONACYD hay un insatisfacción de muchísimos sectores mexicanos como la humillación más fuerte que ha sufrido la clase media creo que no hay que abundar en el por qué el por qué ya está claro el que también está claro el punto es el cómo y el cómo que yo te vengo a proponer es que formes un comité patriota en tu colon un comité patriota es un grupo de vecinos que se sienten indignados insatisfechos y que no les gusta el rumbo que lleva México no te tienes que llamar frena no te tienes que llamar tal sigla o tal otra aquí somos ciudadanos somos soberanía de México somos los dueños de México somos los que trabajamos y pagamos impuestos y pagamos los sueldos de estos que nos están traicionando como representantes porque es increíble ver a los propios firmantes de la ley federal de revocación que hoy en un pacto hecho por los 4T porque hay una 4T que es este enfoque comunista de una agenda del foro de San Pablo para México pero también hay los 4T el que no vemos a los 4 traidores partidos políticos que parece que hacen que la Virgen les habla y así como fue en la etapa de las firmas ahora en la etapa de promover la votación parece que fueran antidemócratas y que hubieran pactado eso si lo tenemos confirmado el dejar que López continúe llevando el rombo que lleva México Pedro lo dijo muy claro pensar en 3 años más con la cabeza de la serpiente en el palacio es apostar al retroceso a lo que nos va a llevar décadas a recuperar y quién sabe de qué tamaño será el conflicto que se pueda generar hoy para intelectuales y analistas extranjeros hablan de que en México hay una guerra civil aquí adentro de México no lo hablamos así pero hablar de 120 mil asesinatos los últimos 37 meses en cualquier país se le califica de guerra civil y es lo que vive México qué podemos perder por sacar a López nada todo lo contrario es ganar entonces aquí yo le pido a los líderes de las colonias que presenten una visión qué es lo que qué es lo que genera un liderazgo una visión la misma visión que vendió López Obrador una visión que finalmente nos traicionó porque él nos hablaba de un México que iba a crecer del 4 al 6% un México que tenía un sistema de salud como Suecia un México que iba a resolver la corrupción iba a hacer que pagara a los delincuentes anteriores de gobiernos corruptos un México nos planteó que tuviera un sistema verdaderamente para el pueblo pero hoy lo que vemos es simplemente una generación de pobreza de miseria de corte de las inversiones nacionales y extranjeras y también nos dio otra visión el ejército a los cuarteles hoy esa visión ha sido traicionada pero debo decirte que cumple con la característica para lograr un liderazgo y tú en tu colonia y en tu comunidad lo primero que tienes que presentar es cuál es tu visión yo puedo plantearte una visión ahorita y es recuperar el seguro popular no puede ser que estén seis millones en servicios de salud recuperar el crecimiento económico de México que es el que permite que haya empleos para los nuevos mexicanos que van llegando a su mayoría de edad recuperar la doctrina del esfuerzo el trabajo la superación el luchar el ir adelante aunque nos llamen aspiracionistas nos cambian la doctrina el sistema comunista pero tener una visión es lo que te hace tener un liderazgo ahí en tu colonia ahí en tu cuadra aunque no te llames frena pero hoy México está reclamando a los líderes me gusta el cuadro que tiene Pedro hace rato que nos hablaba de Emiliano Zapata porque hay una frase que yo siempre la tengo muy presente prefiero morir de pie que arrodillado y hoy a los mexicanos nos están arrodillando el segundo punto es la acción la idea más genial no tiene valor contra la acción más humilde por más genial que sea una idea y alguien la tiene en el cajón de los sueños no es la conducta del líder la que hace la realidad ahí en la calle convenciendo a su amigo convenciendo a su familiar haciéndole ver que le han engañado de que todas las cosas que se prometieron no fueron cumplidas la acción es la que vuelve real ese comité patrón y en esa acción amigo líder mexicano independiente esto no tiene nada que ver con preparación académica no tiene nada que ver con oficios no tiene nada que ver con puestos no tiene nada que ver con físicos el líder es una visión y la acción le llaman el TLC talento y compromiso es lo que marca el liderazgo tener una persona talentosísima pero si no un compromiso con la acción es un desperdicio tener compromiso sin talento es temerario se requiere la gente que mueve las conciencias que toque el alma de sus vecinos de su familia de sus amigos de sus contactos de sus conocidos y los lleva a ver un México nuevo que no es al que nos lleva López lo único que podemos esperar con López es que tome el INE que al rato reporte hasta la Secretaría de la Defensa y que te encuentres como hoy en todos los hospitales guardias bolivarianos en los bancos ya no más falta que quieran empezar a hablar de que Banamec lo compra el gobierno para ya empezar el camino al control bancario que está en la tercera etapa del foro de SOPA olvídate de todos vuelvo a repetirte que si alguien es coordinador de aquí coordinador de allá ya eso no importa no le puedes culpar a nadie de no echar a volar tu liderazgo ahí en tu colonia ahí con tus vecinos ahí con tu familia para que el 10 de abril marquemos la historia de México bien lo dijo Pedro no podemos cruzarnos de brazos es la peor opción y la serpiente se puede enredar con su propia lengua se va a ahorcar con la soga que presentó pero que hay que aclarar porque la ley federal de revocación no tiene nada que ver con lo que soñó López que iba a ser un proceso de reposicionamiento de su liderazgo de ratificación eso no viene de la ley no lo que te dice claramente es que tú puedes decir le he perdido la confianza y se va y si somos mayoría los mexicanos como ya lo comprobamos en junio 6 porque no estamos basados en dimes y diretes 24.5 millones de mexicanos no votaron en la elección federal de junio 6 apenas hace 7 meses por Morena y sus satélites votaron en contra esa es la gente que necesitamos este 10 de abril para que venga a rescatar a México el siguiente paso será la reconstrucción y el generar una visión moderna de un México que vea el futuro que aprovecha la riqueza de sus recursos naturales de su cultura de su historia y no que te traten de cambiar la historia para poner hoy en los libros de texto esta pésima etapa llamada obradorismo a ti nadie te puede frenar a un líder nada lo frena en el momento en que un líder de una colonia o de un municipio o de un estado decide entrar con todo no tiene límites porque es la convicción y yo en algunas ocasiones he transmitido lo más importante ante un dilema es que te preguntes tus principios y valores que es lo que te indican no lo que te dice tal opinador no lo que te dice tal analista de acuerdo a mis principios y convicciones valores y mi formación que es lo correcto que debo hacer que a lo mejor no gano no importa esto es lo que debo hacer y si todos los mexicanos damos ese paso les puedo asegurar que el águila va a devorar a la serpiente el águila va a volver a recuperarse en el escudo nacional devorando a la serpiente y tomándola de la cabeza y nadie te puede engañar diciendo que Morena es algo más que López Obrador se va a desmoronar y ese poder unipersonal dictatorial tiránico caprichoso no va a ser lo mismo estando en un rancho y sometiéndose a las denuncias penales que se tienen y que tendrán que avanzar porque probablemente ese grupo termine en la cárcel 10 de abril día de donde cada comité patriota sea de frena no sea de frena sea gente con simpatía priista panista no importa eso no importa aquí vas a ir con la bandera mexicana en tu corazón aquí vas a ir como parte de la selección nacional hacer lo que te toca hacer por tu familia porque tu familia cuando digo yo creo en México es porque creo en los míos y el día de ya está marcado el día de que nos recuerda aquel desembarco en Normandía de los países aliados para detener a Hitler para frenarlo en nuestro caso el día de es el día de sacar a López simbólicamente también es el día de Ramos domingo de Ramos que simboliza la entrada de una nueva era al mundo en Jerusalén independientemente de tus creencias ese día con palmas y humildad la gente salió a las calles y en sana distancia lo vamos a hacer lo mismo este 10 de abril y a ti te toca a 3 o 4 o 5 o 7 convertirse en un comité patriota más allá de siglas simplemente el patriotismo de salvar a nuestra patria porque es la tierra de nuestros hijos y de nuestros nietos forma tu comité patriota yo he puesto mi whatsapp el 81 11 15 11 34 para enrutarte a lo que son comités patriotas por colonia por municipio donde tú en un chat entras y tienes para seleccionar y unirte con otros líderes como tú no se vale que en un chat de un comité patriota alguien esté esperando línea la línea ya la tienes es ir con todo en abril 10 y que se forme esta ola ciudadana para que se convierta en tsunami y a pesar del nombramiento de Salgado Macedonio a pesar del pacto que haya hecho con los partidos de oposición López nosotros lo rebasemos nosotros vayamos más allá y a pesar de que ellos han planeado dejar a López tres años más a cambio de no meternos a la cárcel a cambio de no tener cola que les pise a cambio de premios como vemos el de Claudia Pavlovich o Kirino Ordaz a cambio de prebendas donde el interés superior de México ha sido pisoteado hoy la partidocracia nos ha traicionado pero probablemente como en alguna ocasión se lo escuché decir al mismo Pedro a veces tenemos que sufrir dolores de parto probablemente estamos en los dolores de parto para que nazca un México un México el México que tú quieres y que no es al que nos están llevando comités patriotas fórmalo ve adelante no tiene por qué detenerte nadie no tienes por qué recibir líneas de nadie no tienes que pedirle permiso a nadie tú di yo soy un comité patriota que el 10 de abril va a encargarse de llevar a las urnas a decidir el veredicto que los mexicanos tenemos de que López la cabeza de la serpiente debe caer Dios te bendiga y estamos puestos para las preguntas Karina ¿Quieres moderarla? Si quieres iniciar Pedro y muy bien yo aquí tengo una de Mayra Coria que dice ¿qué tan seguro será que realmente se apruebe en la elección la revocación yo lo que sostengo es que el INE todavía es ciudadano y por ser ciudadano pienso que tendría la absoluta obligación y creo nosotros la certeza la certidumbre que que el resultado sea transparente es decir y además esto lo puedo ligar con la siguiente pregunta porque me dicen ¿cuántos votos se necesitan? Pues mayoría ¿no? o sea está invitado a votar el padrón electoral completo es decir esto es igual que una elección presidencial ¿quién gana? el que se lleva más votos ¿qué tendríamos que hacer? lo que pasó en el 2000 cuando cuando Fox revirtió la tendencia del tradicional triunfo del PRI o lo que sucedió cuando el voto amarrado que tenía el panismo en la época de Felipe Calderón en su salida acabó ganando el PRI es decir aquí en esta elección será una reelección sobre el proceso revocatorio tendríamos que ir todos y tendría que haber una mayoría que votara a favor de sacarlo o sea de revocarlo ¿cuántos votos? pues la mitad más uno con eso tendríamos un triunfo los que queremos su salida esas son dos preguntas que me plantean no sé si Gilberto tengas tú algo ahí claro Pedro mientras te hace la siguiente pregunta aquí hay una que es muy frecuente ¿quién se queda si quitamos a López? y va junto con ¿qué pasa si López no acepta? López tiene que aceptar es como si terminara su mandato en el 2024 o sea no es un asunto de capricho la Secretaría la Suprema Corte de Justicia el Tribunal Federal Electoral el Instituto Nacional Electoral y las Fuerzas Armadas tienen que cumplir la ley imagínense que López saliera con que no acepta él sale impugnará hará lo que quiera hará sus caprichos llevará gallinas llevará lo que sea pero no hay de otra esta es la ley y más nos vale saber desde ahorita si el señor no se quisiera ir y salirse del palacio porque va a tenerse que crear en otra oficina el verdadero presidente de México y entonces la pregunta es quién se queda en lugar si López se va quien se quede en el caso de la revocación en el caso de este no es igual que el retiro de un presidente por renuncia muerte o incapacidad que mucha gente trae la historia y es real de que hay un artículo de la constitución que dice que cuando un presidente está en una situación en la que se tiene que retirar el secretario de gobernación toma la presidencia en el caso de revocación no la ley federal de revocación y el propio artículo 35 marcaron un rumbo muy diferente a lo mejor no el ideal porque el ideal que se aplica después de 100 años en Estados Unidos es que en la revocación también votas por quién quieres que se quede fíjate hasta dónde llega la modernidad o sea quiero que se vaya el señor que está y que de estos 5 se quede fulano no hemos llegado allá pero ahorita está decidido la sucesión de López en la siguiente forma de inmediato el presidente de la Cámara de Diputados toma provisionalmente por máximo 30 días la oficina presidencial sin poder cambiar a ningún funcionario a menos que lo avale el Senado y el Congreso de la Unión Cámara de Diputados y Cámara de Senadores analizan la propuesta para que se termine el mandato con un presidente que se le llamará sustituto ese presidente sustituto no podrá competir en las elecciones del 2024 y como bien ya lo dijo Pedro aunque pudiese ser alguien de Morena nunca va a tener el mismo poder que López en el Palacio porque va a entrar cuando el otro salió por la puerta de atrás el pueblo decidió que se fuera y ese señor aunque sea de Morena tendrá que entender el mensaje muerto el rey viva el rey y más me vale armonizar y conciliar y escuchar lo que la ciudadanía quiere de por qué sacó a López o sea ahí está el precedente de aquí para adelante o sea los mexicanos decidieron sacar a López y aunque yo sea del partido que lo sacó al que sacaron indudablemente vendrá con una sintonía y te lo dice alguien que durante 34 años he trabajado en organizaciones de más de 100 mil personas y cuando llega un reemplazo de alguien que tuvo una historia inadecuada por muy amigo o familiar que sea el que llega sabe que tiene que poner barbas a remojar porque el pueblo quitó al anterior así de claro entonces así es la sucesión entra el presidente de la cámara de diputados y de inmediato empieza a erigirse como tribunal electoral la cámara de diputados y de senadores para sacar un presidente sustituto que en mayoría el congreso de la unión lo ponga para terminar el mandato hasta septiembre del 2024 López será procesado estará a la mejor en su rancho en Palenque pero tendrá que sufrir ahora sí indudablemente los embates de todas las denuncias que tiene al ser un criminal confeso y no se salva de la cárcel si se le comprueban los delitos porque hay muchos mexicanos que piensan es que yo prefiero que se vaya a la cárcel espérame es por etapas ahorita ninguna denuncia avanza mientras López esté en el poder hay que quitarlo para que no prescribe ninguno de sus delitos y tendrán que pagar la comitiva de él sin duda se me viene a la mente el caso de López Gatell que tendrán que pagar por todos los actos criminales que han cometido la liberación de capos la complicidad y ahorita pues bueno tú lo sabes el departamento del tesoro de los Estados Unidos acaba de arrancar una investigación que involucre a López en procesos de lavado de dinero de cárteles del crimen organizado donde posiblemente los nuevos bancos bienestar o otras maneras de lavado a través de las remesas empiezan a apuntar al que creíamos era un presidente honesto y que con sus hechos nos ha demostrado que es nepotista que defiende a los pibos a los martines a todos los apellidos habidos y por haber y que simplemente ha acomodado como lo demostré hace dos días que lo único que hace el cónsul de Calgary en Canadá es ofrecer los chocolates rocíos ¿Quieres más ejemplos? Te dejo con la siguiente pregunta Pedro ¿Quieres más ejemplos? ¿Ahí estoy? ¿Ahí estoy? Ahí estoy Bueno la pregunta que me hacen es ¿Qué pregunta es la que vamos a ver en el día de la revocación? ¿El día de la convocatoria para la elección? Dice ¿Estás de acuerdo? Esa era la pregunta en que el presidente Andrés Manuel López Obrador presidente de los Estados Unidos mexicanos ¿Se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la presidencia de la república hasta que termine su periodo? Esa es la pregunta que se va a plantear Yo pienso que está totalmente claro ¿Estás de acuerdo en que se le revoque o estás de acuerdo en que siga? Esa es la como lo pensó el Congreso y luego la Suprema Corte le dio su pasadita y luego los partidos políticos la manosearon La pregunta creo que no nos puede hacer extraviarnos y es por lo mismo que sí es muy puntual el que me lo hayan preguntado y entonces en la respuesta dice que se revoque el mandato por pérdida de confianza ahí es uno de los cuadritos y el otro que sigue en la presidencia de la república es otro de los cuadritos de respuesta nosotros obviamente la que pondríamos sería la que está del lado izquierdo que se revoque el mandato por pérdida de confianza esa sería digamos la 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 pregunta y la respuesta que nosotros tendríamos que dar dice Ceci Fonseca ¿qué significa que la ley de revocación no es retroactiva? bueno aquí hay una aquí hay un un principio que creo sienta jurisprudencia y voy a tratar de explicarme el proceso revocatorio aprobado en el veinte veintiuno lanza la idea de empezar con un proceso que no se había dado que es inédito a nivel federal y su aplicación implicaría el que en el ejercicio se le diera al presidente el castigo de la revocación en caso de que las elecciones tuvieran como mayoría su proceso revocatorio es decir en este caso según lo que me han explicado la retroactividad no existiría ¿cuál sería la retroactividad? que en el dos mil dieciocho escogimos a un presidente por los siguientes seis años pero el haber hecho constitucional el proceso revocatorio implicaría en que en el ejercicio se llevara a cabo la revocación independientemente de la no retroactividad si no el ejercicio no tendría ningún sentido ¿me explico? es decir por eso les digo que la oportunidad es única porque tenemos un INE que podemos nosotros este confiar más que un INE digamos tomado por el gobierno yo creo que la confrontación que ha habido entre el presidente de la república y el INE completo le dan todavía al INE una mayor calidad moral con Lorenzo Córdoba al frente con Ciro Murayama con toda la gente que está ahí porque han sido agredidos por el presidente de la república e incluso sabemos que estos esta serie de amagos lo que trataron fue de amedrentar a los consejeros ciudadanos electorales hasta el punto en que hubo hasta la idea que salió del congreso de perseguirlos y afortunadamente la presión de la sociedad y es por eso que creo es importante el que nos demos nos autoevaluemos y nos demos cuenta de lo importante que somos como opinión pública todos los mexicanos que si hubo un principio persecutorio hacia los consejeros electorales y se echaron para atrás en el momento en que ahora hubiera algún tipo de agresión de aquí hasta el mes de abril que estoy seguro la sabrá o que hubiera la reticencia de darle al Instituto Nacional Electoral el presupuesto que se necesita para la organización del evento pienso que no tendrá la Secretaría de Hacienda ninguna otra opción más que darles el recurso porque la Constitución le está mandatando se necesitan un poquito menos de cuatro mil millones de pesos hay seiscientos tiene que resarcirse el proceso completo y lo van a tener que tener ese recurso en un corto plazo porque el argumento es muy lógico la logística implica el que el Instituto haga todos estos trabajos hacia el mes de abril con todas las previsiones hay muchas cosas que hay que hacer imprimir boletas distribuirlas material para las elecciones vamparas insaculación de funcionarios asignación de funciones vigilancia de las de las boletas resguardo en todos lados regreso a su lugar de origen evitar que haya este algún tipo de conflicto hacer una supervisión completa de las más de ciento ochenta mil casillas que se van a tener es es una labor tremendamente grande y compleja y va constitucionalmente así no va a quedarle otra más que apoyar al Instituto para estas elecciones que por cierto pues salieron de la propia iniciativa del gobierno del presidente de la república Pedro si me permite voy a la siguiente pregunta más voy checando si se está escuchando sí sí ok muy bien dice qué pasa si el López Obrador no quiere que vengan observadores internacionales puede dificultar ya están solicitados a la ONU el propio INE ya hizo lo propio nosotros aprovechamos un evento que hubo en la ONU y presentamos ante varias instituciones el deseo de que el 10 de abril haya observadores internacionales se me hace demasiado temerario de parte de López presentarse como un obstáculo para que los observadores internacionales entren toda vez que cuando él fue votado en el 2018 había esa presencia de observadores internacionales entonces no hay una excusa o fundamento para que tú obstaculices la presencia de observadores ya se está organizando ese cuerpo de observadores internacionales hemos mandado un oficio al INE para que insista en que ya se planee la presencia de observadores internacionales dice la siguiente pregunta vamos a festejar el 11 de abril el miedo no anda en burro amigos esta licencia de Félix Salgado Macedonio es porque sienten pasos esta cantidad de dinero que ahorita se está dando en despensas te voy a decir que tengo información de todo el país y me dicen Gilberto como nunca están ahorita las maniobras y operación y movimiento de Morena regalando despensas para comprar a la gente para que el 10 de abril le salgan bien las cosas a López cuando yo veo los datos duros del 6 de junio los mexicanos si despierta México indudablemente vamos a tener mayoría para sacar a López por pérdida de confianza ¿por qué? porque los datos duros eso es lo que marca 24.5 millones de mexicanos votaron en junio 6 contra López y 19.3 a favor y toda esa propaganda que han generado para hablar de una alta popularidad no se vio reflejada en las urnas porque es mentira te doy un segundo ejemplo llevo 25 días pidiéndole a todo el grupo de Frena que si encuentra un video de alguien de carne y hueso que se atreva a hablar dos minutos para decir por qué simpatiza por López y resulta que todos son textos servidores fíjate la palabra textos servidores comelonches robots bots que defienden a López pero que no dan la cara porque es un poco pequeño ejército con un montón de cuentas falsas típico de cómo crear una propaganda comunista y la última es tan serio lo que le está pasando a México y ahí ya empezar ya empieza a ver una conciencia muy grande de que estamos siguiendo los pasos de Venezuela este aval que le dieron al gobierno por cuarta vez reelecto de Daniel Ortega en Nicaragua la presencia de Díaz Canel el ejército bolivariano maniobrando o marchando avenida la reforma el avión enviado por Evo Morales el asunto en fin ya los mexicanos ya no tragan a tole ya se dieron cuenta que es verdad el convenio de la agenda del foro de San Pablo para convertir a México en la república bolivariana de México ya está claro así es que yo le apuesto que vamos a festejar el 11 de abril y que vamos verdaderamente a iniciar el pesaje judío de la liberación de los esclavos hebreos de Egipto que también coincidentemente incluyen esa semana para mucha gente el inicio de semana santa significa algo que probablemente fue hecho con premeditación alevos y ventaja para la que la gente no vaya pero yo te digo vamos a voltearlo vamos a voltearlo que sea verdaderamente la celebración de la esclavitud del pueblo de Egipto el pesaje y que sea también el domingo de ramos donde los mexicanos vayamos hasta con un ramo a decirle a López se va porque aquí va a entrar verdaderamente un gobierno humano empático y que busque verdaderamente salvar niños con cáncer gente con tratamientos entonces ¿qué podemos hacer como ciudadanos? empieza ya nosotros empezamos desde el 26 de diciembre y el día 29 de diciembre ya teníamos hechos los chats por municipio pero no necesitas estar ahí lo importante es que tú con estas herramientas Pedro lo dijo muy claro tenemos herramientas que no tenía Francisco Madero tenemos herramientas que no tenía Mahatma Gandhi tenemos herramientas que no tenía Martin Luther King tenemos por cierto este es el año de Martin Luther King tenemos herramientas como es la tecnología para que tú en tu whatsapp empieces a hablar el 10 de abril como el día de la liberación de México de la dictadura así es que ya hoy en la mañana captas uno a mediodía otro y como bien lo dijo vas agarrando a la gente con la que te vas topando y le tienes que decir ¿sabías tú que van a poner unas urnas el 10 de abril? y que podemos tener el poder el pueblo de decir si López se va o se queda eso es lo importante porque es hasta el 3 de febrero que el INE va a iniciar su campaña de difusión lógicamente va a ser una difusión neutral es que todo mexicano sepa sepa que va a haber urnas una cajita una sola boleta electoral no son varias una sola casi coloreada color rosa en papel de seguridad donde bien lo dijo Pedro del lado izquierdo le pones de perdido la confianza ¿quiénes van a contar los votos? los ciudadanos ¿quiénes van a firmar las actas? los ciudadanos ¿y quién va a amalgamar toda esa información? el INE y el INE no está tomado como estaba en Venezuela en el año 2004 que ocurrió la revocación termino con este punto para que Pedro siga con las preguntas amigos se requieren 37 millones de mexicanos que vayan a votar con eso ya es legal y de esos 37 millones Pedro lo dijo muy claro porque tengamos la mitad más uno y la mitad más uno son 18.5 millones nosotros vamos por 25 millones de mexicanos que voten contra López para asegurar que López al día siguiente se retira del Palacio Nacional y vamos a hacer fiesta nacional yo te garantizo algo va a haber fiesta nacional el 11 de abril que por cierto es un 11 de abril del año 2002 cuando Hugo Chávez fue retirado por el pueblo venezolano pero que desafortunadamente los partidos de oposición se quisieron hacer del poder y terminaron peleándose entre ellos el botín haciendo que regresara a los dos días Hugo Chávez pero fue un 11 de abril del año 2002 cuando Hugo Chávez se retiró a una isla porque el pueblo bajo presión social sin un revocatorio lo había sacado cuando regresa cambia la constitución toma el Consejo Mexicano toma el Consejo Nacional el CNE allá se llama CNE Consejo Nacional Electoral y pone a puros funcionarios de él en el INE que en paz descanse el INE si todavía en abril 11 está López te dejo el micrófono Pedro yo yo solo quisiera hacer una reflexión si me lo permiten final para decirles que ha habido la idea de muchos medios de comunicación y de muchos comunicadores para que no se vaya para que no se acuda a el proceso revocatorio qué pónganse a pensar qué podemos perder qué podemos perder si ante un ejercicio democrático organizado por la ciudadanía te da la opción en una de dos casetitas para decir no quiero más a López Obrador le revoco el mandato qué podemos perder si vamos ahora qué perdemos si no vamos porque esa es la otra yo he escuchado a gente muy querida comunicadora que ha dicho no hay que ir porque es un tongo el no ir seguramente el no ir será un no ejercicio para verdaderamente perder la democracia en el país teniendo un instrumento democrático lo vamos a tirar a la basura lo tiraríamos a la basura la opción que nos está dando este supuesto engaño puede revertirse en contra si nosotros organizamos a la sociedad consciente y la hacemos despertar y yo te lo digo muy sencillo ve acude haz que otros vayan haz tu ejercicio coméntalo después como anecdótico fui y voté para que se fuera si eso lo multiplicamos por millones lograremos que esto anecdótico se convierta en histórico pero tenemos que utilizar la herramienta porque Dios vomita a los tibios Dios vomita a los tibios y no acudir a ese llamado es una acción de tibieza por México todos todos hablamos de que hay que hacer algo por el país que esto no puede seguir adelante y ante una oportunidad concreta para hacer algo por el país nos estamos organizando para no hacer nada es un contrasentido producto de una mente tremendamente perversa que está tratando de convencer a los que estamos convencidos de la democracia que el instrumento no funciona y a los que no entiende democracia que acudan y en este aturdimiento podemos perder una oportunidad que no solamente es para que termine esta pesadilla podríamos estar acabando con el futuro de nuestros hijos así se los digo sin dramatizar podríamos estar acabando con el futuro de México y que ya ni digamos mi generación las que vienen detrás de mí pudieran pasar décadas antes de que vean un México libre otra vez todavía lo somos pero estamos a punto de perder nuestras libertades si seguimos con esta abulia con esta apatía con esta tibieza que nos invita a no hacer nada y se los digo yo llegué a pensar lo contrario hoy estoy más convencido que nunca que tenemos la obligación de acudir y hacer que todo aquel que conozcamos acuda también porque no es una acción individual es una acción colectiva ayúdenos ayudarnos porque este no es un movimiento de frena es un movimiento de México es un movimiento de convocatoria es un movimiento de inspiración es un movimiento nacionalista es un movimiento de salvación tomémoslo muy en serio y ese día no faltemos a la cita México nos está pidiendo ayuda a gritos lo están asfixiando y nosotros sus hijos dejamos que se le asfixie en público lo están victimizando y no hacemos nada por defenderlo les exhorto como mexicano de mexicano a mexicano que no tomemos este mensaje a la ligera porque puede ser el último que salve a esta generación que está viva en nuestro país yo quiero invitar a todos ustedes a que lo reflexione que no sea nada más este momento quiero también agradecer a Frena el que me dé esta posibilidad de con palabras con argumentos con actitudes y con sentimientos decirles lo que un mexicano como su servidor ha vivido en 50 años de ser periodista les agradezco muchísimo Gilberto Karina a todos les agradezco muchísimo el que me hayan dado este privilegio que espero sirva para inspirar a muchos millones de seres humanos todos mexicanos muchas gracias Pedro muchísimas gracias a ti la verdad estoy muy orgullosa y aparte estás derramando todo ese amor que le tienes a México y que compartes con nosotros con todo el consejo rector de Frena y con todo este gran equipo que se ha formado muchísimas gracias Pedro y ya sabes siempre le mando bendiciones también a tu familia tu bella esposa y muchísimas gracias por haber aceptado un placer un orgullo estar con ustedes muchas gracias gracias igualmente Pedro muchísimas gracias y le cedo el micrófono nuevamente aquí a Gilberto Lozano gracias también orgulloso como lo menciona Karina de estar hombro con hombro con un hombre como Pedro y que vaya lo antecede toda su reputación de un una persona con una mentalidad independiente que siempre ha puesto los puntos sobre las sillas en el acontecer de México y no solo él por generaciones porque su padre lo hace lo hizo en paz descanse y ahora sus hijos y siempre ha sido un bastión para ver esa voz independiente que está conectada con los mexicanos gracias Pedro Dios te bendiga gracias hermano muchas gracias yo voy a hacer simplemente tres preguntas para que no se queden en el tintero que pasa con los extranjeros que nos han invadido por ese pacto global migratorio que si van a votar si pueden votar ha sido una estrategia que se utilizó con los colombianos en Venezuela con los venezolanos en Bolivia y en Ecuador y evidentemente estas caravanas de hondureños que maneja Rosalinda Hueso esposa de Marcelo Ebrard que fue embajadora de Honduras en México pues ya saben cómo se juntan en Honduras para llegar a México les sean naturalizados y se conviertan pues en una lealtad ciega a la 4T y pues van a poder votar pero estamos a tiempo antes de que lleguen todavía más millones de migrantes que le convienen al señor López tenemos que quitarnos y por eso el 10 de abril es un llamado histórico de México se tiene la calculada la reacción del ejército sí afortunadamente muchos miembros del consejo rector tenemos cercanía con oficiales del ejército que se reconocen que han perdido la credibilidad y la confianza de ser una de las instituciones más apreciadas en México indudablemente el ejército nacional es siempre el que sale punteando todo lo que es la medición de confianza como lo es el INE ya sabemos que los partidos están al final bueno afortunadamente afortunadamente podemos hablar de porcentajes probablemente no en la cúpula que tiene que mostrarse obediente leal y casi lambiscona del comandante supremo pero sabemos que el 60% de la Sedena y el 70% de la Marina no les gustan dar de albañiles no les gustan dar de banqueros no les gustan dar de operadores de aeropuertos y sabe que todo el dinero que se salpica es nada más a la cúpula así es que si contamos con el ejército lo puedo decir categóricamente por último ya mencionaba esta porcentaje y cantidad de votos bueno pues es la mitad más uno si salen 40 millones pues tenemos que tener 20 millones más uno y con eso López se va es legal entró electoralmente y lo sacamos por las urnas ese va a ser el grito el 11 de abril y tú amigo tienes un llamado de la historia México es el que te necesita y detrás de México son tus hijos porque cuando tú haces este ejercicio de ir frente a la urna o no ir tú tendrás que preguntarte dentro de 15 o 20 años cuando tengas en el regazo de tus piernas a un bisnieto a un nieto que te pregunten abuelo ¿tú qué hiciste el 10 de abril del año 2022? ¿qué hiciste tú? mira lo que tenemos sea positivo o negativo ¿qué hiciste tú? no me engañaron me dijeron que era una trampa pero la trampa fue en la que no en la que yo caí al no estar ahí presente me dijeron que iba a venir algo peor me asustaron con unas cosas de retroactividad y unas cosas leguleyas yo creo que ese es el ejercicio más profundo que pueda hacer un ser humano antes de partir de esta vida temporal abuelo ¿y tú qué hiciste en abril 10 del año 2022? Dios los bendiga amigos Dios bendiga México un gusto enorme y un placer haber compartido el día de hoy este foro con mi hermano Pedro Ferriz de Con agradecerle a Karina y al comité rector que dio el paso de inmediato ¿cuándo surgió esta posibilidad de que este tour que está haciendo Somos México Pedro se uniera a este esfuerzo de corto plazo que tenemos los mexicanos de ir a las urnas el 10 de abril 10 de abril día de día de domingo de Ramos y así veremos la entrada de un enfoque humanista para nosotros hasta luego amigos vamos a ver vamos a ver